Hola, me llamo Sheila y a mí me ha tocado el tema de la agricultura trabajamos. En el tema de la agricultura, yo traigo el sector primario. El sector primario está la agricultura, que es el cultivo de la tierra para obtener productos de petal. La monadería es la criada de animales domesticados para obtener productos como la carne, los huevos, como por ejemplo la gallina. La monadería es la captura de peces, máricos, etcétera, etcétera, como por ejemplo la salida. Minería es la captura de mineral, como por ejemplo el hielo. ¿Qué es? Es cuando se obtiene la materia prima. Ejemplo, la madera. La madera es el strad. Es decir, se obtiene la materia prima. El sector secundario está la industria, de metal, como por ejemplo un coche, de clínica, como por ejemplo la pintura, de electrónica, como por ejemplo un teléfono, de conducción, como por ejemplo una casa, de alimentación, por ejemplo el agua, de destino, por ejemplo el pantalón. El sector secundario es cuando se elabora un producto con la materia prima. Por ejemplo, con la materia prima se hace el producto. Con la madera se hace la silla, ¿no? El sector secundario o servicio. ¿Qué es? Son un grupo de personas que atienden o ayudan a los demás. Un grupo de personas que atienden o ayudan a los demás. Es el que hacen trabajo.